Ante la aprobación para la adquisición de vacunas contra la COVID-19 por parte de los gobiernos locales, algunos alcaldes veracruzanos contemplan ya realizar sus solicitudes de compra. Autoridades del municipio de Coatzacoalcos aseguran contar con un presupuesto de aproximadamente 60 millones de pesos para la compra de vacunas. Por su parte, el alcalde de Orizaba indicó que ha mantenido pláticas con los laboratorios y aseguró que su administración tiene fondos suficientes para realizar las compras. Me permito solicitarle su autorización para que el municipio de Orizaba, Veracruz, adquiera un lote de 125 mil dosis para vacunar a toda nuestra población. Otro municipio interesado en la compra de vacunas es San Andrés Tuxtla, el cual ha realizado una solicitud de autorización ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para la compra de 100 mil dosis. Queremos nosotros como municipio aportar la cantidad de 10 millones de pesos para poder comprar alrededor de 100 mil dosis. Sabemos que no va a ser suficiente. Sabemos que con esto nos dará la oportunidad de poder vacunar alrededor de 50 mil personas de nuestro municipio, que equivale a un poco menos del 50%. Toda aquella persona física o moral que desea adquirir las dosis deberá presentar los contratos con los laboratorios autorizados en México, así como informar la cantidad de vacunas y las aplicaciones a la población. De igual manera, respetar el calendario y los grupos prioritarios de la Política Nacional de Vacunación.